Y si no, lo dibujamos bien, entonces lo vamos a tener que comer. ¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Estamos en Finalices, ¡Feliz Adiós! ¡Quiero que se vea que es la primera vez y última vez que está en esta escritorita en este ser! ¡Ay, de cierto es nuestra integrante! Pero eso lo sabremos luego. El día de hoy hoy vamos a hacer un reto super padre. El que peor dibuje, se lo come. Lo que tenemos que hacer es que delante de nosotros va a estar un platillo y nosotros tenemos que dibujar en nuestro Pictionary de los polinesios y el que peor dibuje se lo tiene que comer. Obvio no es algo tan delicioso como una manzana, sino son cosas más feas. Muy bien, bueno, ya tenemos aquí enfrente el platillo, no sabemos cuál es, vamos a abrir los ojos para saber qué es lo que tenemos que dibujar. ¡Ay, de sus cojas! ¡Oh, taquitos mexicanos! ¡Taquitos de lengua! ¿De lengua? ¿Taquitos de lengua? ¿Taquitos de lengua? ¡Uy, a Karen le gusta! ¡Ale a Rafa no le gusta! Tenemos nada más 60 segundos para poder dibujar, no tengo ni idea cómo dibujar un taco. 1,2,3. A ver, lo vamos a hacer. Ya, esto es muy difícil. A ver. Yo estoy haciendo como tipo una tostada. Yo voy a ponerle un poco de carnita. Yo estoy haciendo un platito de tacos. Se nos está acabando el tiempo, ya nos queda nada. No, no se pasen. Ahí está. ¡Listo! ¿Cuál está mejor? Este es mi taco, pero de verdad yo creí que iba a perder. Al ver eso. ¿Qué es? Sí están super padres. ¿Qué es eso? El mío es un... A ver, hice las versiones de taco por cualquier cosa. Esta es la versión que ya está como lista para agarrar como esta o la versión de la tortilla extendida y la carne al centro. No, perdón. ¿Qué es? Ya no han visto el mío, que es el mejor. ¿Qué es eso? Son taquitos de lengua. No, este es... ¿Tienes día de Rafa? ¿Qué haces? No, Lesslie ¿qué? Rafa, esto es un taco, Rafa. Hay bolas. No, yo no voy a comer taco de lengua. O sea, no puedo creer esto. Rafa, ya te vas a tener que comer un taquito de lengua, así que... ¡Qué horror! Está ahí la lima entera. Ahora, vamos a echarle el limoncito. A ver, está viendo su cabecita. Uyuyuy, con salsita. ¡Qué asco! Está super dura además. ¿Es lengua de qué? ¿De puerco? No, de vaca. ¡De vaca! ¡Ay! Con esa que te chupas así. ¡Guerda! Me vas a salir bien rico. No manches, Rafa, sí salen rico. ¿Qué te pasa? Nosotros comieron una lengua. ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Ay, ya! ¡No te pases! ¡Ya no! Es lo mismo que está pasando. Pues sí, es lo mismo. Aquí ya está muerta. ¡No! Ok, ya tenemos aquí nuestro segundo platillo. ¿No hemos visto el que es? ¿Están listos para abrir los ojos? ¡Ay, sí! ¡Va! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! A mí me gustan los chapulines, estos son chapulines para los que no los conocen. Estos no son chapulines, son saltamontes, por eso son mucho más grandes. Yo he probado los chapulines que son más chiquitos, sí me gustan, pero no están muy grandes. Tengo que hacerlos, dime, dime, corrección. ¡Los! ¡Ahí está! Yo tengo mucho miedo de cómo va a salir esto. No sé ni qué estoy haciendo. Mira, es muy bonito, es muy kawaii mi saltamonte. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Lesslie, no me comas listo! ¡No! ¡Karen! ¡Karen, por Dios! ¡Vean esto! ¿Qué es eso, Karen? ¡Me puse demasiado nerviosa! Tengo que hacerlo muy realista y hice esto. Pero ¿qué es eso? Me parece un pescado. No sé, es que él estaba bien y quería dibujarlo. Estaba mejor el de Nelly que el de Karen. El yo también sentí de que es un saltamonte. Ay, no voy a... No, no, Rafael. Sí, sí. ¿Estás lista para comer? ¿Quieres tu limón? Está muy grande. Bueno, se lo come la gente, yo puedo ¿no? Sí, tú puedes. ¿Cuál quieres? ¿Quieres esto? ¿Tú no quieres esto que la lengua del...? Milben, o sea, podría comer esto sin problema, pero no es la lengua. Gente, ¿por qué no es ese? Ay, porque está muy grandote, muy entero, hay uno que no parezca a Chapulín. Este es el más chiquito. O es que no parece tanto. Agüita, por favor. Pero grande. Grande, no solo la cola. La mitad. ¿A qué sabe? Sabe como a Chapulín. ¡Eso! ¡Ay! 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 Vean qué es esto. Se están las alas. Si yo voy a comerlo, pues me voy a comer bien. ¿Qué tal? Está mal. Ya me arranca la cabeza que la cola. Pues creo que sí, ¿no? Sí, es que no está tan rellena de órganos. Lo siguiente. Ahora va a estar más difícil porque... Yo quiero lo siguiente. ¿Quién quiere sacar el papelito de la siguiente ronda? A ver, ya lo saco, ya lo tengo. Tiene un nivel de dificultad, 10. Solo puedes verla 10 segundos. O sea, la comida. Está bien, entonces vamos a ver qué es lo que nos va a tocar dibujar. Aquí está la comida. Una, dos, tres. ¿Qué es eso, hígado? Hígado. Vamos para esto. Ya tapamos. Ay, lo tapamos. Va nuestro cronómetro digital. Una, dos, ahí está. Oh my God, no sé cómo hacer un hígado. Le pedimos hígados. Cocoro. Ahí está. Cocoro. ¡Listo ya! Ya se acabó el tiempo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Menudeces de pollo. Yo el corazón. Aquí está mi hígado. Rafa, ¿qué es eso? Un hígado. Nunca he visto un hígado. Así se ve mi hígado. Si les enseño una imagen de monografía de un hígado, lo voy a ganar. Rafa, no es una monografía. No se quieren comer. No, porque yo creo que dibujé un hígado bien. O sea, no es que no me lo quiera comer. Rafa, tranquilo. No, aquí hay un hígado. Pero se parece más a esto que a lo tuyo. Por eso, pero es que a ver. Rafa, ¿sabes hasta qué perdiste? ¡Oh, Dios! No, a ver. Mira, Karen eligen. Es como una papa. Ay, ¿el tuyo qué, Dani? No sé, aquí es esto. Pero es un corazón. A ver, ¿qué dices? Es un corazón. Ay, gané. En ese caso, hago así y gano. En segundo lugar, el mejor es el mío. Es el más realista con pedazos así. El de Karen parece a esto de aquí. Vean. Ahí está el corazón. Muy bien. Rafa, elige cuál es la pizza que te vas a comer. ¿Qué pieza elegimos? No, Rafa, esto se ve que tiene un pelo. Que está colgando. ¡Colgando! Es una figura, Karen. A ver, ahí va esta porquería. Sí. A mí la verdad me gustan. A ver, voy a probar. Y eso que no perdí. Fue el que segundo lo dibujé. A mí no me gustan los menos. Tiene mucha cartílago. Ay, no, está bien feo. Mi corazón está crudo. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver cuál es el que vamos a sacar. Y dice con los ojos cubiertos. O sea, tenemos que dibujar lo que tengan que hacer. Eso, pero si lo vemos. Si lo ves, después te tapas y después dibujas. Va, va, va. ¡Dos! ¡Oh, my Jesus Christ! Es para una salsa. Son chilotes grandes. Lo que tenemos que hacer es dibujar eso con los ojos cerrados. Listo, bueno, pues vamos a cerrar los ojos. Y Rafa gira el reloj. Ahí está. Ok, muy bien, vamos a empezar. Ok. Yo estoy haciendo como el ajo personal. Yo también estoy haciendo el ajo, pero ya me perdí. Un chile chiquito. Los chilotes eran chile valero, ¿no? Los chiles son valerosos. ¡Listo! ¡Ya! ¡Terminé! ¡Ay, el de Lesslie me pare! ¡Chadín! Este es un chinón. ¿Segura que no viste? ¡Ay, Silvio! ¿Cómo le va a quedar todo dentro del plato? Yo soy mi ajo, mis dos chiles y mi chile. A ver. Este es mi chile, mi habanero y mi semi mi ajo. ¡Ay, Dios! No sé qué iba a perder. Este es el que se parece más, es el de Lesslie. Sí parece un plato con un chile. Yo dudo mucho porque ¿cómo pudo quedar dentro del plato todo? Hice una línea, entonces yo sabía que de aquí yo empezaba a dibujar hacia acá. Este ajo, ¿qué es? Es un ajo uniforme. No se han visto en el mercado y no es que están muy uniformes. Yo de Karen no lo entiendo. Solo entiendo los chiles, los otros no lo entiendo. Y de Rafa no lo entiendes. El ajo. No. Rafa, puedes elegir una de esas 5 cosas que hay en el platillo. Lo que pasa en este rojo, es un chile jalapeña. No pica. No pica. Es que los chiles pican en la semilla o en donde se agarra. Ya no suena. Hasta acá huele. ¡Huele a chilito! Vamos con el siguiente Lesslie, te toca. Ok, dibujar con la mano izquierda. Soy muy mala. ¿Esto es bueno? No sé. Yo también soy muy mala. Ok, ya tenemos aquí un momento. No estamos aquí, vamos a abrir los ojos. Patitas de cerdo en escabeche. A ver. Ah, con la izquierda, ¿no? Vale, bueno, va. 3. Ah. Ok. Según esta es mi cebolla y tiene puntitos de la pimienta. Vamos a hacer unas patitas. ¡Ahí está! Y hasta zanahoria tiene, ¿verdad? Cebolla, cebolla. Ya se acabó el tiempo. Ok. Ay, ya se acabó con tubérculo. Parecen papas. ¿Sabes qué parecen? Las mandragoras que salían de... Ay, las que lloraba. Ah, las que lloraba. Tiene orégano, la cebolla, la de aquí. Pero no parecen patas. Aquí está la mía. Pero la de Rafa parece una pezuña en un pie. Parece un saltamón. Parece más. El mío no. Parece una snitch voladora. Pezuñas y cebolla. A ver, aquí tenemos a mi papá. O el que menos parezca. El que menos parece es el de Rafa. Un poco más le parece es el de Lesslie. Lesslie. Nosotros se van a tener que tomar una clase de dibujo porque... Sí, yo también pienso que el de Karen es el peor. O sea, parece el jurado votó que el mío es el peor. Lo que no me gusta es que tiene pelos. No lo rasuraron bien. ¿Dónde están? Pónganse en los comentarios si ustedes en sus países comen cosas así. Tan descaradas. Tan descaradas. O sea, sí está bueno. A ver, dame. Voy a probar. Está rico. Sí están buenos. Nos queda un último papel. A ver, tenemos que dibujar con la boca. Va, veamos el platillo. Vamos, Rafa, dale. No, 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 no. Son alacranes. Escorpiones como nos llaman en otro lado. No, esperen si quiero que vean esto. Vean el aguijón. Tiene pelos. Nunca había visto un alacrán tan cerca. Esto es comida súper exótica. Normalmente no se come en México, pero ya hay localidades. Llegan a comerse esto. Dicen que son afrodisiacos. Ok, vamos a dibujar entonces esto para dibujar. Va a ser un minuto para esto, Lesslie. Lesslie, Lesslie. Lesslie, Lesslie. Está adelantando. Vamos a tener un minuto para hacer esto, ¿ok? Bueno, está muy difícil esto. No, no, no. No, no, no. No, no puede ser. Ya está moviendo. No, no puede ser. Se acabó. Listo, se acabó el tiempo. Ya está, nos estamos dibujando. Tienen que mover encima al alcalanzote. Lele, le ponen una langosta. Es que está alrededor de arriba. Mira, si lo pueden pasar así. Las rocas que están ahí en un parque, no sé si es. ¿Arizona? ¿Cuáles eran? La roca que sí es donde va. Ok, van a estar en alacrán. Ok, muy bien. Al parecer el jurado decidió que Lesslie va a tener que probar. Le hice la roca. Por favor, jamás en mi vida he probado esto. Hoy es el día, Lesslie. Este parece que estaba muy sano. Se ve entero, bien, pero el perudo. Tú lo vas a llevar. Claro. Para tener una mejor experiencia en el momento en que Lesslie va a morder esto, tenemos un poquito que se puede hablar y que pueden escuchar como crujir. Tienes que crujir, ¿ok? Muérdalo. Ya viste que no está mal. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? No creo que esté mal. ¿Qué pasó? Janine, tranquila. ¿Qué pasó? ¡Agua! ¡Agua! ¡Qué miedo! Oigan, ¿qué está pasando? Sabe súper raro. No, cómete adentro. No manches. Yo no perdí, ya nada más estoy probando. Este es el relleno. Oigan, esta está... Yo no me voy a quedar con las ganas, o sea... Pero cómele con tu cáscara. Órale, sí está raro, eh. Está muy raro. El sabor está fuertísimo. Fuerte está este sabor. Como un poco de tierra, pero como si tuviera alcohol, ¿verdad? ¿Cómo qué? Sabe a moronga esto de aquí adentro. La moronga para los que no se parecen en otros lugares distinto, es la sangre del animal que te la puedes comer. Y odio la moronga. Dios mío, la piel está súper dura. Oigan, esperamos que les haya gustado mucho este video. La ganadora fue Lesslie, porque fuera que menos comió cosas, solo comió... Pero fue lo peor. Lo peor. Lo peor. Yo lo probé. Yo hubiera preferido comer el alacrán que comer el hígado y no sé qué cosa. Ay, no dices lo que dices. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Lengua. Así denle mucho, mucho amor. Y nos vemos en el siguiente reto. Adiós, 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 adiós. ¡Los amo! Recuerden suscribirse a los polinesios para que sepan que este enlace de estos hermosos. Mi corona. Ay, se cayó.